Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante uno gameplay en Path of Exile y estamos aquí con Noir y con Kuro. Continuamos en la penumbra, ¿verdad? Sí, esto está más oscuro que el Kuro de Kuro, venga. ¡Venga, empareado! Bueno, tenemos aquí unas amigas un tanto... Claro que sí, yo le toco, hombre, así que me gusta. A ver, tenemos que llegar otra vez a... a ver, ¿dónde era? ¿Cómo se llamaba esto? The Caverns. Madre mía, no tenemos que va, no, no tenemos. Madre mía, estos negativos, me cago en Dios. Y allí continuar con la misión principal, ojo. Dios, qué pillo. Es que he subido nivel y todo. Tranquilo chicos, aquí está Noir para contaros su puta vida, obviamente. Me subo una gema y me subo, a ver, que me subo por aquí. Tengo predio. De destreza y vale, ya está. Vale, espérate un momento que yo también me quiero subir cosas. Vale. Vamos dándole a las arañitas. Sí, sí, nosotros citándole a quien quiera ir. Mira, mira, tengo un proyectil. ¡Ojo! ¡Fuck this shit, man! ¿Es esto o el... o eso? A ver, creo que es por aquí, ¿vale? Porque esto era todo como muy pasillo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, 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 que tenemos amiguitas por aquí. Es que madre mía, ya odiamos los bosques y las junglas de por sí, pues aquí a oscuras. Pero es que ya hemos visto tantas veces el mismo sitio, tío, que se hace un poco repetitivo, eso sí. A lo mejor es algo negativo que le puede sacar al juego, ¿no? Pero también es cierto que es un juego de luteo. ¿Qué tal, amiga? ¿Toba? ¿Qué tal? Hombre, ¿cómo vas? Muy bien. Me alegro, Roslin. Ajá, cuéntame un poco más. Sí, muy bien. Bueno, pues que no sé qué coño me ha dicho. Bueno, pues que tiene el fuego encendido. No lo sé, tío. Completa la misión. ¿Qué coño aquí me, tío? Venga. A mí me pone... a ver, topa. Ya está, no me tiene nada. No lo sé. No, no, ya, ya, pues hemos hecho la misión y se dan cuenta. Esto es un pasillito, o sea, aquí... ¡Pues coño, hombre, Antonio! Bueno, 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 bueno. ¿Dónde se va a la ciudad? ¿Dónde es de aquí? Este es el forastero, ¿sabes? Que lo diga Noir, tío, que tiene más gracia de decir eso. A la pena, tío. Hasta que no aparezca, tío. A ver. A ver, esto es un chiste de dos, tío. Si alguien no dice por dónde se va a la ciudad, nos lo tenemos jodido, ¿eh? Es que... Mira, el zorrito está aquí conmigo. Madre mía. Sí, te quieres pillar a la mascota, son de pago. No, gracias. Se queda el zorrito donde está. Exacto. Libre, vuela. Sin pagar nos acompaña. Exactamente. A ver. Venga. Al menos este es un pasillito bastante... Que tu canal, Gamon, se sabe, tiran cosas nuevas. Teniendo en cuenta lo que tienes ahí pedido, podremos jugar al... 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 Al este, al... Al Tera. ¿Qué coño Al Tera? Que sí, que sí. Ese es uno de los... ¿Ya más cosas? Al Warframe, coño. El Warframe, que está guapo, ¿eh? Al Warframe. Sí, ah, sí, también, también, también. Que os hago unos cuantos niveles, ¿vale? En el Warframe. Ojo, cuidado, que nos saca unos cuantos niveles. A ver, tampoco os hago tanto que jugué cinco horas. O sea, pues... Hostia. Pasé la historia, la primera historia, ya. A ver. Si pasé la primera historia, luego no sé qué coño toqué en las configuraciones, que el juego se me metó. Y dijiste, está aquí. Perfecto, tengo que volver a desinstalarlo, desinstalarlo y volver a instalarlo. Bueno, pues ahí se queda. Y ahí se quedó. Bueno, y estas pulgas, ¿qué le pasa? Bueno, ¡uh! Tienen mil de vida, tú. ¡No, huyas, hijos de puta! ¿Qué cojones es esto, tío? Aquí me está dando una pulga. Hostia, ¿qué tenéis aquí montado? Pues, tío, la rave de la party. Joder, hermano. Mira, se llama Rabbid, tío. No sé ni dónde estáis. ¡Toma, rabo! Algo que de verdad he hecho en falta, que no sé si se podrá o qué, es que salgáis resaltados en el mapa. O sea... A lo mejor en opciones está. Podríamos mirarlo después de la grabación. Sí, sí, sí. En ese momento lo miro yo ahora en cinco minutos. Una puerta de este de Paco Galleta. ¡Ojo! ¿Por dónde se va a dar cita? ¿Por dónde has venido, güey? He estado rápido, ¿eh? ¿Por dónde has venido? ¡Hostia! ¡Otro! A ver, chicos, es que ya he encontrado la puerta. Bueno, se para esto. La puerta, pero la tuya, ¿o? Bueno, la trasera también. ¡Anda, mira! Esto tira minions, tío. ¿Qué es esto? Te reviento. ¡Me reviento! ¡Que te reviento, payaso! ¡Oh! Por cierto, ¿por qué no tengo escudo? Se me ha quitado, de repente, el escudo mágico. Vale, ya está. Si lo tienes ahí. No me reaparecía. Mira, con esto que tenemos ahora mismo debajo de los pies, nos vemos bastante. Ya ves, ¿eh? Pero esto se quita, ¿no? De caverns, bueno. De caverns, bueno. Ayer vi... Ayer vi... Eat, ¿vale? Cuéntanos. Y el payaso es un trollaco que flipas. A ver, me hizo gracia la película hasta bien, se puede ver. Y me hace mucha gracia el payaso porque... Al gordo, al gordete, lo llama cara huevo, tío. En su puta cara... Y el cara huevo. Y tú, joder, todo el mundo le hace bullying al gordo, tío. ¿Por qué? Y luego tú te ves a la niña y dices... Puta infancia, tío. ¿Por qué? Porque los niños de hoy en día crecen demasiado rápido, tío. Está muy desenvolupada. Exactamente. Y dices, joder, y estos son los 80, puta vida, tete. ¿Scroll? Madre mía, sí que ha volado el scroll. Y yo que fuese niño de los 80. Clase de Zubatera S. ¡Oh, bueno, otro! A ver, por aquí no hay nada. ¡Vámonos por aquí! ¡Quita, quita, coño! ¡Oh, Dios, tío, mira! ¡Tranquilo, que no cruzan el puente! Esto se puede romper, tranquilo. ¡Cruzad! ¡A las almenas! ¡Fantasmas! Es que imagínate, tío. Estás un fantasma y dur. Y entras a los pies. A ver. A ver, por aquí más fantasmas. ¡No, luego más revés! ¡Pero Vallesco! Bueno, bueno, bueno. ¡Mira, mira, mira, Zubats! Ya he hecho ya uno atrás. Muy bien, tío. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Para una puta frase original que tienes. Bueno, que viene más peña, tú. Es que, tío, puro curo, tío. Deja de ponerte en primera fila. No, si le da igual todo. Echa las bolas estas y ya está. Ya ves, eh. Es que revienta, hijo de puta. Mira, hago esto, esto y ahora. Se me ha operado bastísimo todo, tío. Putos magos, tío. Es que siempre están rotos, eh. Yo no sé qué cojones pasa. Esto, esto y ahora. Los magos en todos los juegos se pasan de rosca. Que flipas, tío. Se les va, eh. Se les va muchísimo. Y no entiendo por qué estos... Es que tienen como neón ahí debajo de estos osos, tío. Bueno, al menos los vemos, ¿sabes? Claro, dicen. Ya que estamos a oscuras, al menos que... Que vean el rostro de los monstruos. Ha totuneado, hostia. Ahí, borrón, borrón, borrón. No estoy mirando mucho las armaduras que sueltan, la verdad. Mira, mira, mira. Aquí hay una de 119 que va a destreza, eh. 119, no. No, no, no. Se llama Infantry. Bueno, bueno. Está 119. Ya estoy. De vez en cuando el juego pega unos parones, que flipas. A mí ya no me lo está. 3, 6, 9, one more time. Tico, 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 de window, tico, de window, tico, de window, de door. Bueno, Ruby Flask. A mí te se veía, tío. Ruby Flask. ¿Has visto ese vídeo? ¿Resistencia al fuego? Tenéis que hablar de bien. Y ya empieza el... 3, 6, 9, one more time. Oye, oye, escuchadme. Tengo un frasco que dice que es de resistencia al fuego. Enhorabuena. Igual que el de velocidad, pues uno... Sí, yo tenía resistencia elemental. Estás muy resistente. Yo hasta ahora no había tenido a ningún... Muy bien, Gamon. Eres como Cristóbal Colón. Has descubierto algo que millones de personas sabían desde que tú. Bueno, a ver. Pues yo no te lo veo equipado. No, 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 cuando te estés muriendo ahí entre terribles llamas, me dirás, dame el frasco. A mí es lo único que me mata el culo, tío. ¿Entre terribles llamas? ¿Entre terribles llamas? ¿Qué coño llamas? Ojalá fuesen llamas, tío. Yo no sé qué cojones es eso. Mira, aquí hay algo que va... Esto es seguramente para alguno de vosotros, ¿eh? El Clothbell. Clothbell. Digámoslo. Todavía, podéis creer que todavía no tenga pantalones, tío. Ni los tendrás. No te los mereces. Tengo todo el lado derecho de la pantalla y yo no le doy gemas para subir de nivel. Sí, pero no me deja. Yo cuando subo de nivel puedo subirlas. ¿A ver, esto qué es? Bueno, hombre, igual que nosotros. Es un payaso. Energía. Es un payaso, gilipollón. Madre mía, ¿eh? ¿Por qué dejamos que siga jugando con nosotros, tío? Oh, un waypoint. El primer episodio lo hicimos sin él, o sea... Ya ves, ¿eh? Tampoco... Ah, después yo no he abandonado. Era tan prescindible como cualquiera de nosotros, amigos. ¿Qué estamos entrando por aquí? Waypoint, venga. Venga, chavales, venga, aquí dentro, esqueletos. Bueno, al menos hemos cambiado un poco de mapeado. Mira, rayitos. Es que aunque no parezca, el apartado visual en un videojuego puede aburrir bastante. El juego, aunque el juego sea entretenido, sí. Y ahora os cura más todavía. O sea, apartado visual, mira, esto es para ti, ¿eh? ¡Hostia, un arco! Juro. El Iron Spectre a lo mejor te sirve. Es que la esquema... O sea, solo tiene una gema de roja. Bueno, pillalo aunque sea y lo vendes, aunque parece caro. 80 destreza, 60... 36, chavales. Te dan orbes, venga. Aquí no va con dinero, pero bueno. A ver... Bueno, y pega dos, que yo ya. Hombre, ya. Esto fuera, que no me sirvió para nada. Esto aquí y esto aquí. Me encanta porque voy encendiendo las atorchas con mi fuego. Oh, cuánto fuego, ¿eh? Hombre, no lo va a ser un poco, tío. Esto está muy escudo. Esta es caliente, ¿eh? Ojalá. Mi fuego interior. Estáis de fiesta aquí, ¿no? Bueno, a ver, chest. Tío. Tío, estoy como medio muerto. Un escudo que a lo mejor te gusta. Tiene forma de cheto. Bueno, de... De... De dorito. De dorito. ¿Cómo se llama? Ah, este. No, esto no me sirve. Es que es un escudo que va a interés. A mí los que me sirven son los escudos torre. A ver, vení. Vamos, los más feos, ¿no? He visto la puerta solo. Me gusta abrir puertas. Por aquí, por aquí hay cosas. Sí, ahora nos entran todos los enemigos. Muy bien, sí, señor. Porque sobre todo parece que hay que ponerse lado. Es súper seguro. Vamos por aquí. Pero creo que estamos en el mismo lado ahora. Dios. Ahora sí lo he pillado. ¡Veneno! ¡Qué bonito! Sí, bien. Lo voy a meter, tengo el salto, pero no lo utilizo nunca ya. Que lo sepáis. Bueno, excepto en la lucha esa de saltos que... Obviamente, pero es que eso era más un... Eso era más un duelo que una lucha, tío. Eso era algo personal. Mira, qué bien. Voy a utilizarlo, va. Voy a meterme un poquillo en el roll. Voy a empezar a saltar. Un hacha por aquí. Y llega un punto que ya no sabemos ni en qué sala está, porque... A ver, yo creo que aquí debe de estar ya el jefe final de este acto. A ver, veo un... Pero tendríamos que... Vamos a explorarlo todo, tío. Vamos por ahí. Sí, sí, sí. No, pero no me acuerdo. Pero si es que yo ya me pierdo. Mira, mira, mira. Kuro. Kuro, yo voy a sentirme las cosas como... Aquí hay un mago, ¿eh? No sé qué ha dicho, pero... Que mi rabo es una antorcha, básicamente. Ah... ¿Y qué tal la experiencia? A ver, duele, pero... La experiencia es jugadística. Exacto. Pero tiene una profundidad a nivel de mecánicas. Por ejemplo, ahí hay una puerta, un poquito más para... Gracias por dejarme aquí pegándome con uno. Es que me he imaginado a ti diciendo... Mi pierdo no es una gran cosa, pero tiene una profundidad de mecánicas. Exactamente. O sea, no es muy grande, pero tiene una profundidad de mecánicas. Vamos. Las mecánicas que es flipa, ¿sabes? Pero también es enorme, ¿eh? Y porque no lo has visto en contra. O sea, no es tan importante el tamaño del mapa como las mecánicas, ¿sabes? ¿Qué coño? En mi caso es grande y tiene una mecánica... ¿De dónde crees que viene el nombre de Nuar, ¿eh? Pues coño, el negro... Bueno, que lo tiene en negro. Pues claro, imagínate como no tenemos tuyo, ¿sabes? No como jamón, tío. Es el nombre de... No, no, a mí no me metáis en vuestras discusiones. Es el nombre de chirla, tío. A mí no me metáis en... ¡Hostia! ¿Otro frasco? A ver, ¿este que me da? Resistencia al caos. Venga, nada, ¿eh, chavanes? Yo soy resistente al caos y vosotros no. Me duele tan peste este. Ahora auto ya algo porque creo que... Tú serás resistente al caos pero yo hago yo ver mes de orientos, ¿vale? Tú eres el caos. Yo soy el caos y ya está. A ver. ¿Qué tal? Nos hemos dejado a este pobre desgraciado aquí, tío. A ver. Se ha quedado como muy solo, tío. En plan, ¿por qué? Y mis amigos. Porque han muerto todos. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Esto tampoco parece que tenga mucha salida No, aquí estamos yendo un poco a algo random A ver, tenemos que investigarlo todo Sí, sí, está claro Tenemos unos cuatro capítulos un poco bajos Todo respecto a este tema de investigar Sabemos que tenemos dos misiones Que son del primer acto que no hemos completado todavía Pero cuando lleguemos al tercero Ya las completaremos fuera de cámara O no La cosa es que esos mapeados Ya los exploramos y tal A ver, yo entiendo que Lo que la gente quiere ver es Cómo gradeamos, cómo avanzamos en la historia Una historia de la que no nos hemos enterado A ver, la historia tampoco me interesa mucho Ha sido en plan de Es que ha sido, bueno, quién sabe, joder ¿Sabes si es interesante? Pues ni siquiera lo hemos leído, tío A ver, yo sé lo básico Somos exiliados, ya está, punto Tenemos que partir la gente a todos La primera puta frase, tío, del juego y ya está Sí, sí, sí La primera puta frase Somos exiliados y vamos por un Y vamos aquí a volver a Somos como Rajoy Non gratos, tío Nuestra tierra Qué cabrones Joder Es verdad, joder Rajoy está Está En la coruña En la coruña Está puesta como persona Non grata, tío Es verdad En su propia ciudad, tío Ya ves Katarina Pero qué tal La que te pone fina Espero que no me ponga Bueno, me puede poner fino Así que Vamos primero por aquí Vale, por aquí está la salida Así que primero Bueno, bueno Que me dispara cosas Hola, hola, hola Katarina, tía A ver, qué buen rollo ¿Sabes? ¿Qué coño te pasa? ¿Quieres ser mi amiga? Sí Sí, pues nada Tiene una misión No sé exactamente qué Continuar, continuar Goodbye Venga Un señal azul Un señal azul Bueno, bueno, bueno Master of the Dead, macho Uuuuh Oye, la planta esa Que hay ahí Pero hay todos estos colores, tío A ver, Katarina Déjame pelear, cojones No sé dónde estáis Pero Yo voy disparando Katarina, me tienes Un poco hasta los huevos Déjame pelear ya, coño Todo el día hablándome Pero vamos a ver, tía Que si estás sola No hay problema, cojones Que yo Que yo soy Paco Galleta ¿Me llamo Paco Terapeutas? No, verdad No me llamo Paco Terapeuta Ya está, ya está, ya está Joder, pionos Misión Habla con Katarina Continuar Goodbye Misión, vale, muy bien No me da nada, no Ni puta idea Yo que sé Tú continúas Y ya está Tú sonríes y asientes, tío Con esta gente, ¿sabes? A ver Sonreír y saludar A ver, por aquí, por aquí Bueno, si os esperáis un poco Que hay cositas Mira, 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 mira Uuuh, como era juego Nivel 22 Ah, este es el que tengo No sé, sale de nuevo Venga, tomamos Through the window Hey, nada, eh Adiós, eh No, a ver Por problema tuyo Pensábamos que ya ¿Dónde habéis venido? Por aquí ¿Habéis cruzado algo? Sí, coño, una puerta, tío Tiramos Vamos a andar Debajo tuya Ah, pues me he ido Venga, adiós Hay una escalera Si, allá, ya no sé Si, allá, ya no sé Si, allá, ya no sé Si, allá, ya que te lleva afuera, pero Estamos explorando No, no te lleva afuera Te lleva al piso superior Ya, pero estamos explorando, coño a ver fuera coño, no lo quiero, voy a pillar la War Swirl una door, increíble zombies y están marcados en rojo, estos deben de ser lo de la misión posiblemente porque me están partiendo un poco el ojete oye, curo tranquilo, es que le saco el rabo para que no siga mira como se van corriendo por ahí esto en la vida real también me pasa son momias y saltan pero corriendo además son madre mía tengo que poner aquí la canción de Ghostbusters voy a quitarme las emociones porque nunca las necesito pues yo si la verdad yo tengo un cojón de rabo venga una menos, ya chavales mira se ha hecho amigo nuestro, cuantas necesitamos vale, vámonos, vámonos, vámonos ya tenemos dos que te necesitamos dos vámonos, 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 vámonos a llevárselas a Katarina que las quiere Katakata Katarina Katarina de dragón una rica y otra no, bueno me está siguiendo a mi tío, así que... da igual, Katarina es mía Katarina es un esqueleto, me han dicho, ¿no? bueno, tiene armadura de esqueleto Revive, Dark, After Corps, Return, no sé cuánto Oye, a mi no me dice nada, eh, también te lo digo Katarina más que loco Tengo la gema roja, alguien le interesa a ver, pero es que nos está poniendo sí, revive la misión de Katarina ya está hecha, ¿no? pero mira a la derecha, ¿qué te pone? sí, que revive no sé qué derrotado un monstruo, un monstruo no, sí, un monstruo corrupto derrotado el cuerpo de un monstruo corrupto derrotado, y que se lo devolvamos que devolvamos su minion a Katarina y se lo hemos devuelto, ¿no? no sé a ver, a ver, volvamos para allá a ver si, a ver, llevábamos dos monies mira, mira esto, eh, mira no, ahora, es Warplate el Warplate ni siquiera mira, hostia, hostia hostia, poder fuera, fuera, esto no lo quiero la tuve lax, tío, ve esta que está súper cheta si es que no miráis a ver a ver, ¿qué coño? a ver, vamos imaginaos estos en la Z, eh vamos otra vez a donde estaban las momias a ver, sí, vamos ay, Dios mío tenemos que mirar el piso de arriba fijaos, 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 aquí está la otra momia aquí está la otra momia ¿por qué coño no viene con nosotros? pues no tengo ni puta idea, de la mía la tengo yo ah, vale, que teníamos que resucitarla ah, amigo mío mira cómo va, mira qué feliz, tío, cómo corre jajaja ¿a quién sigue? ¿a mí? a ti, a ti, a ti a mí, a mí, a mí es que nunca me han seguido nada siempre me lo quitáis venga, que os jodan vale, nos ha subido a nivel 2 la amistad con esta señora vale, y... ya está, ¿no? pues oye, a lo mejor el otro sí que tenía una misión y hemos pasado de su puto culo ¿sabes? en un principio no ¿de quién? a ver, ahora por ejemplo nos pone que tenemos que hacer algo más con Katarina pero creo que no es aquí misión completa eh... no sé hablar con Katarina supongo será ya de vuelta sí, de vuelta al pueblo a ver, ¿tenemos que subir al segundo piso? sí, vamos ya al segundo piso nos queda una esquinita pero es que pasó y pasa sí, da igual total, luego no tenemos el mapa desbloqueado ni nada en qué momento perdimos mira, aquí hay enemigos también, eh bueno, tarde, yo ya me he ido, tío venga, chavales, aquí hay oscuridad me encanta como brilla la escalita y... venga, abrid las puertas, chavales ¿qué tal, amigo? ¿cómo nos lleváis? guau, voy a partir ahí dentro, eh ¡vámonos a la rave! que tal venga, ahora que totem es el mío, eh que totem es el mío porque yo tengo el totem más duro y más grande lo que yo te diría voy a poner la musiquita tío, a ver tío, a ver es que no has puesto no has puesto la mierda del vídeo que pasaste por Whatsapp, tío verdad que joder, era demasiado bueno la de... ¡ah! coge esto sí, pero es que todavía no lo has subido, ya lo tengo vale, vale, edítalo, cabrón que ya está ya, sí y avísame cuando lo subas, tío porque es que es muy buena esa puta madre bueno, pero tampoco le he puesto nada hombre, ya, pero es que de por sí solo ya es bueno, tío claro, claro ¿hice totem aquí? este no es mío así que podéis levantarlo partidlo, dejadlo ya ves, es como un punching ball, tío ¡Hala! a subir cosas de nivel a ver si vamos a subir de verdad, yo también tengo aquí para subir gemas vale, tengo aquí para subirme daño con las hachas y de hecho creo que voy a empezar ya a subirme un escudito, una espadita la habilidad con las hachas a pesar de que ahora mismo llevo martillo ¿qué cojones? evasión, scroll vamos a ver Haku, colega ven aquí pero está Haku pero bueno, este está a todos los lados, ¿o qué pasa? a ver, vamos a matar a todos ah, vale, ahora entiendo el hechizo el hechizo el hechizo que me ha dejado nada vivida hace un cojón de daño a mi alrededor quema todo eso pues eso puede estar interesante para un final boss así en plan desesperado oye, ¿para qué coño voy a entrar por aquí si puedo hacer esto? el buen diseño de niveles creo que me he quitado una habilidad no sé si esto no sé hasta qué punto esto se genera de forma procedular pero bueno que bien, ¿no? voy a subirme todo lo que tengo aquí, voy a subir me han metido sin querer en algún sitio a ver, pues posiblemente sí hay una puerta ahí sí, sí, de verdad, vamos a fallar espera, aquí tenemos una misión ¿dónde estáis? no sé dónde estáis a la Haunted Ruin dos minutos, rápido, dos minutos corran joder hermano no te pares con los enemigos, es los de perdedores una puerta pero no sé dónde es de obstáculos? no, no, no es de obstáculos corran que no, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? a ver esta dice la Haunted Ruin ah, vale, vale, ya vamos, vamos vamos, vamos, vamos cabrones, me habéis dejado todo suelo pero ¿cómo coño has llegado tan lejos? hola hola ¿por dónde? ¿por dónde? por ahí bueno, hasta luego un minuto 20 he llegado, he llegado, he llegado, he llegado hay un boss ah, no, vale, no, es esto vale, vale, cogelo no, no, vale, hay que quitárselo, tío, rápido ¿de dónde coño estáis, tío? a ver tenemos un minuto para derrotarlo, eh venga, pues nada, eh, ya estoy aquí, venga cabrones estoy pillando, eh estamos matándolo ya, ¿no? está muerto, prácticamente sí, vamos allá venga, muerto ya está los enemigos, los otros, matad a los otros ay, madre mía a ver, mirad lo que ha soltado esto sigue lanzando mierdas, eh claro, claro, pero vamos a ver es que eso es una puta prueba, eh vamos a ver dónde está la salida, ahí salimos espérate, que hay aquí armaduras muy buenas creo que la salida es por donde hemos entrado, eh ah, sí no sé, no sé qué armadura evasión hostia, esta armadura es la hostia tanto como tu armadura actual si la que tiene 255 de destreza, dices esta no sé, la he pillado no, fuck ya la has dejado, tío que hijo de puta volamos, tío, tranquilamente como hemos sido, básicamente corre, no te pares, tío te has equivocado, eh o subes o no estamos aquí vale, dale, dale yo, yo me cargo de despejarte el camino porque, bueno, sí, tú también puedes, así que de hecho, creo que tú estás más capacitado para hacer eso vale, esto fuera creo que voy a morir y no mires atrás vale, me voy, venga curo, no mires atrás aquí estos cabrones no me esperan, pues nada ¿has muerto? no, he salido, ya está completado muy bien, muy bien, muy bien a ver si me gusta, hombre ya está, yo tranquilamente he pillado aquí todas mis armaduras cositas y ya está a ver vamos por aquí mi Gamon es un culo agradecido del sistema, eh aquí está, a ver venga a ver, Haku, que me tienes que decir continuar, misión completa tal, tal, tal coja Haku a ver, me subo... donde está? vale, ahí está, perfecto a ver, espérate, tengo aquí una armadura de basión 255 y la mía es de... 190 y... y no podemos dejarlo para más adelante no, espérate quiero probar mi... quiero probar mi explosión suicida tengo ganas y... ah, mierda, no he pillado el... me parece interesante, desde luego bueno, da igual venga a la próxima oportunidad que tengo usaré mi explosión suicida media vuelta me he dejado unas flechas super bonitas ahí dentro pero muy bonitas, tío ¿tenían corazoncitos? espérate, espérate, espérate ¿por qué? explosión suicida que bonito, por favor vaya ha sido espectacular, eh bueno, ya, ya no he visto nada tan bonito en mi puta vida, la verdad no lo veo, lo voy a usar en mi vida no quería decírtelo, tío yo no... ah, como... yo digo, ¿cómo coño habéis subido aquí? no quería decírtelo porque tenía un poco de... de envidia de ese pedazo de ataque que has lanzado que desde luego ha roto todos los esquemas joder, hemos vio el totem de una hospedad miralo, se va a matar sí, sí tendremos... vamos, que es una mazmorra, la tía ¿hay algo más por aquí? no... no parece, no a ver, tenemos todavía la parte izquierda de este sitio sí, sí, sí subimos primero y así vamos despejando, ¿no? sí, claro, no no, pero ¿por dónde? ¿pero dónde vas, amigo? momento, momento, que quiero cambiar una cosa del inventario por favor quita la exploración, tío ¿para qué no vamos a completar la mazmorra? no, no, tío, ¿por qué? a ver, vamos a completar la torre esta y a ver qué hay, ya está no, nos forjaran el culo los enemigos, tío pero que tenemos a Kuro con sus misiles a ver... ¿qué coño, misiles, tío? ni otra puerta me está poniendo la lluvia de meteoritos en... en el Klik directamente recuerda que Nord Kuro is the best Kuro Nunca has oído lo de North Corea, viste, Ves Corea, más, eh? Mmm, pues no, la verdad. Madre mía, vives en una burbuja, eh? Me cago en Dios. He escucho cosas interesantes, no eso? A ver, teniendo en cuenta que la Corea del Sur... Polioidad, pues, también me lo creo. ¿Qué coño quiere que te diga? Bueno, aquí hay una fiesta... Este de plástico. Hola, 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 que me quita vida, tú! No, si quieres los enemigos estarán vida. Pues sí, la verdad, estaría guay. A ver, tío, aquí hay algo que no hemos entendido, chaval, de la mecánica del juego. Se trata de matar bichos, eh? No de darle abracitos. Tío, eso está apretado como de totem, me siento muy mal, porque ahora el mío... No destaca. Exacto, porque yo pensaba que lo tenía muy grande, pero resulta que está igual que el resto. Y no puede ser. A ver, que es más duro que cualquier otro, vale? Pero joder. Nada más tiene más mecánicas. Tiene unas mecánicas como nulas, tío. De hecho, no sé si el mío se llamaba el totem. Voy a ponerlo a ver. ¿Cómo te llamas, amigo? No tiene nombre. Bueno, se llama... Se llama... Paco bizcochos, tío. Es el bizcocho de Paco, tío. Pacos bizcochos. Joder, otras escaleras para arriba. Joder, hermano. Esto es muy pesado, eh? Espératelo. A ver, ha subido ya. Esto parece ya lo último. Es que no entiendo estas escaleras. ¿Por qué? Normalmente las escaleras suelen estar todas juntas. Hostia, mira. El otro lado del mapa ya lo hemos... Hay un fantasma. ¿Por qué? Espérate un momento. Pero aquí hemos estado, fijaos. Mira detrás. Creo que hemos dado... Sí, es algo así. Sí, es algo así. No entiendo estas escaleras. Se supone que las escaleras tienen que ir desde el primer piso hasta el último. ¿Por qué cojones pasa esto? A ver, esta gente es... Es gris. O sea, es importante. O sea, gris es morada. Lo que no sé es qué cojones es esa mierda que nos dejan ahí. Pues, nada. No sé. Id, id, id. Nada. Más zombies. Tío, ¿esto llega a algún sitio o qué pasa aquí? Aquí hay una puerta. Aquí no hay nada. Escaleras aquí. Donde estoy yo hay escaleras. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Escaleras aquí. Y peña. Muy bien. Esto es una mierda. Mira cuánta fiesta, tío. Madre mía, eh. Aquí curo el DJ. DJ curo. Arriba es el boss, eh. Arriba es el boss. Venga, hasta luego. Me voy para arriba. La Pyramid Avix, loco. Go, go, go. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! Vamos a darle. ¡Ukid! Que lo estamos haciendo. Oye, a lo mejor esto es el generador. Trica de este juego, tío. Dark Altar. Pues ojalá me devuelva la luz porque... Madre mía. Altar oscuro. A ver, no está haciendo una puta mierda, amigo. Espérate, espérate. No cante el victorio. A mí Pisto se está poniendo chunga, eh. La música. Sí, sí, sí. Esto está muy negro, eh. ¿Qué pasa? Pues que sepáis que yo, ¿por qué? Porque brillo. Si no, ahora mismo sería una sonrisa en lo oscuro. Bueno, 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 bueno. Vale. Oversoul. 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 Este es el de... Este es el de Ganon, eh. Exacto. Este es el... El que... Os mata directamente en la hacienda, ¿no? ¿Cómo se llama? Un guardián. Un guardián, eso. Un guardián. Tranquilo, que con el dinero de YouTube te vas a poder permitir... Espérate un momento, que todavía estoy seguro. Te vas a poder permitir una Switch y bajarte en muchos juegos de... ¡Hola, hola, hola! Que me ha quitado... Te quitaba media vida, eh. Ese... Me ha congelado. Ya, ya, ya. Tranquilo. Por eso, por eso me estoy curando. No por nada, eh. Vale. Le quitamos poco a poco, pero lo quitamos bastante. A ver... Le hacemos daño, eh. Que vienen zombies por detrás, eh. Oiga, tú qué problema, ¿sabes? Lo que me preocupa ahora son los zombies. No te jodas. Hombre, pues a mí sí, porque no me dejan atacar. Está metido ahí dentro. Pues si quieres, dejo ahí un arrabo... Un totem, perdón. Y ya está. Venga, deja del totem ahí, de puta madre. A ver, un momento que todavía... Está atacando tu totem. Bueno, por eso mismo, tío. Lo dejo. Lo que pasa es que me lo revienta enseguida. No sirve de mucho, la verdad. Bueno. Míralo, qué pedazo... Madre mía. Lo siento. Antonio... Pacos bizcochos, tío. Se lo está pasando. Mira, mira, mira. Madre mía, ya me lo ha reventado. Venga, te dejo otro, eh. Hola, hola, hola. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Cuando... Cuando sueltan los enemigos... Se hacen en el bizcochito de Paco, tío. Cuando sueltan los enemigos, eh... Se esconde, eh. Vaya, me hace mucha gracia porque... Porque es en plan de... Hace un par de capítulos liberamos a la oscuridad en sí misma, ¿sabes? Al mal en todo su poder. Y a dos capítulos más allá lo estamos matando, vale. Perfecto. Ojo. Ahí está. Nuevo amanecer. Pero casi se pasa de frenada, tío. Bueno, 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 bueno. Estas botas son para ti, eh. Se supone que ahora ya tenemos la luz, ¿no? Bueno, a ver, eh. Tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad, a ver. Tranquilidad, a ver. Aquí hay una hacha que es para mí. Que me la quite y la reviento, ¿sabes? Es así, es así. Evasión, a ver, cómo está. Tranquilidad, eh. Ancient Swirl, que hace... Esta para vos. Una varita la cojo yo. De hecho, muchas espadas van a vestir. Eh, vale, wow, wow. Este escudo, este... Tengo mil cosas que no necesito, la verdad. Un frasco de mana. Rico, rico. 33 de fuerza. Venga. 28% de estuna. Ahí hay unas botas de color amarillo que son para... Unas botas fabulosas. Exactamente. Este casco, 64, 92. Nada. Esta armadura, 119. 216. Nada. Y un hacha, que está muy bien, pero que no me hace falta. Esta es un arma de... Una... Oh, una mano, tío. De... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, qué buena. 190... A ver, esta era la que tenía aquí, pero solo me cabe una gema. Esta de su forma me la quitaré, creo yo. Sí. Esto me lo quito. Eso sí, me pondré las gemas porque creo que me he puesto alguna que no es aquí. A ver. Yo creo que sí voy bien. Ahí está. Tengo un montón de mierdas, tío. Ahí está. Vale. Esto es la... A ver. Ya vamos a la siguiente ciudad por ahí. No sé. Esto nada. Sí. Esto lo pillaré... Nada, yo no sé. Por tenerlo. Vale. ¿Y por dónde supone que tenemos que salir? Por ahí arriba. Está todo iluminado. Es que aquí... Ah, por aquí hemos entrado. Ah, por aquí hemos entrado. No, no, por ahí. Hemos entrado por arriba. The City of Sarn. ¿Este es el acto 3? Sure. Es el acto 3. Es el acto 3. Es el acto 3. Ojo. Pero ahora mismo no estamos en la ciudad, ¿vale? Estamos en el... Estamos en la pantalla de carga. Se cierra, ¿eh? Se cierra. Ah, no, no. Se cierra. Sí, se ha cerrado. Vale, tenemos un punto aquí de... De guardado. De teleport. Sí. Waypoint. Vale, chavales. No tenemos que ir a la ciudad. Hombre, esto parece que es más como urbano, ¿no? Parece una ciudad enorme. Bueno, al menos ya no es todo oscuro. Mira, tenemos aquí un río. Joder. Aquí estamos un poco de... Bueno, no. Aquí por lo menos hay un poco de civilización, tío. Parece. Que esto va a ser un poco más... Y hay sol. Más urbano. Pero donde hay... Ah, bueno. Pero aquí hay monstruos. La ciudad es más adelante, tío. Sí, sí, sí. Aquí hay más monstruos. Bueno, vamos a dejar... Pero yo creo que ahora ya va a ser una ciudad un poquito más grande. Vamos a dejar aquí el episodio. Sí, así que... Vale. Pues nada, muchachos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dad like, comentad y suscribiros. Y pasaros por sus canales que estarán en la descripción. Muchas gracias a vosotros dos por estar acompañándome un día más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Adiós.